Un nuevo video de recomendaciones de Netflix y en el día de hoy vamos a hablar de acción, así que empezamos enseguida. Hola a toda mi gente de películas y bienvenidos a un nuevo video recomendaciones de Netflix. Estos videos en los que les doy mis recomendaciones personales acerca de películas de un género específico que están dentro del catálogo en este momento de Netflix Latinoamérica. Pero como siempre les digo que si aún no lo han hecho y quieren darle un vistazo a mi canal, por favor revísenlo. Y si les gusta, por favor suscríbete y adicional activa la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. Y bien, vamos a empezar en la posición número 5 con algo de trampa. No va a ser una, sino van a ser dos películas que son básicamente el mismo tema. Hablamos de White House Down y Olympus Has Fallen. Estas dos películas que, misteriosamente, las dos salieron en el año 2013. Uno de esos casos en los que al parecer el guión es vendido a dos compañías totalmente diferentes y que desarrollan su propia idea. Una por un lado, dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Channing Tatum y Jamie Foxx. Y la otra, dirigida por Antoine Foucault y protagonizada por Gerald Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman. Ambas tienen básicamente el mismo concepto. Un atentado directamente contra la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos. En la cual tienen que lidiar, por una parte, unas contraterroristas directamente de Norcorea y en la otra por mercenarios directamente del ejército de Estados Unidos. Pero, sinceramente, algo muy, muy interesante de las mismas es la calidad con la cual se han hecho las coreografías y sobre todo los efectos visuales y prácticos que se utilizaron dentro de la producción de estas. Pero con un concepto muy, muy interesante. Y es que evoca muchísimo a un estilo que nos gusta a muchas personas con esto del personaje al estilo Die Hard. Dos, muy buenas producciones que evocan al cine de acción moderno. Muy, muy recomendables ambas en este sentido. En la posición número 4, les voy a recomendar una película que está basada en hechos reales. Y hablo de la película Lone Survivor. También del año 2013, esta cinta estuvo dirigida por Peter Burke y contó dentro de sus protagonistas como Mark Wahlberg y Eric Bana. Como les decía, es una cinta que está basada en un hecho real. En una misión especial dentro de la guerra que se hizo contra Afganistán en la búsqueda o en la lucha contra los talibanes. En la que el grupo de los Navy Seals fueron desplegados para tratar de atrapar y capturar a Ahmad Shah, uno de los líderes talibanes de ese momento. La misma no tuvo muy buena suerte y no estuvo muy coordinada adicional a muchos errores que se cometieron de parte de los grupos de élite de este ejército. En los cuales se ve que incluso las misiones de rescate pueden llegar a salir muy, muy mal. Una película llena de mucha tensión y que te va a mantener básicamente toda la distancia al filo de tu asiento. Muy recomendable y sobre todo con una excelente fotografía utilizada. En la posición número 3, les voy a recomendar una un poco más viejita. Protagonizada por Bruce Willis, la película Tears of Sun o mejor conocida en Latinoamérica como Lágrimas de Sol. Como les decía, es del año 2003. Y ok, muchos dirán, es una película muy vieja, pero es una película muy recomendable en este género de guerra y de misiones especiales. Dirigida por el ya mencionado Antoine Fuqua y protagonizada por Bruce Willis y Mónica Belushi. Esta nos contará acerca de una misión de rescate de una doctora y algunos misioneros dentro de la jungla de Nigeria como parte o básicamente durante la guerra civil que se desató en este país. Pero como siempre, algunas complicaciones y errores dentro de la misión hicieron que la misma no pudiera completarse y tienen que tomar una misión o básicamente realizar una misión alterna para tratar de salvar a los objetivos así como a toda una aldea. Pero muy complicado ya que básicamente tienen que cruzar toda una jungla y tratar de llegar a la frontera de Camerún sanos y salvos. Pero con la complicación de que estarán siendo perseguidos por una facción guerrillera que no descansará hasta dejarlos muertos a todos. Una película filmada con un toque de drama muy bien manejado y que contó con una gran actuación de parte de Bruce Willis como el acostumbrado hombre de acción. Y pasando a la posición número 2, les traigo una un poco más reciente. Del año 2016, una de mis películas favoritas, The Nice Guys. Dirigida por Shane Black y protagonizada por Ryan Gosling y Russell Crowe. Esta cinta de comedia muy muy al estilo body film, sobre todo por su director que tuvo que ver con algunas de las mejores como por ejemplo Arma Mortal y que está ambientada en el Los Ángeles de los 70's. Con una fotografía y cinematografía excelente y adicional que cuenta con una banda sonora digna de un Oscar. La misma tiene un toque de ser un policial muy muy marcado, pero que adicional tiene un guión y una historia bastante bien lograda. Y si a eso le sumamos la química que existe entre los dos protagonistas, tienes garantizado una gran cinta que vas a disfrutar. Como les decía, una de mis películas favoritas del año 2016. No se la pierdan y por favor véanla si no lo han hecho. Y pasando entonces a la posición número 1, la película más recomendada de mi parte sería la película Sicario. Esta cinta del año 2015 que estuvo dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin, nos cuenta acerca de una agente del FBI que es reclutada para trabajar directamente con las fuerzas especiales que se encargan de la atención en la frontera casi sin ley entre México y Estados Unidos. Y que adicional cuentan para su ayuda con un consultor un tanto misterioso y con un pasado bastante turbio. Una cinta con grandes toques dramáticos, con excelentes escenas de acción, muy muy bien llevada, la cinematografía al completo de la misma y que cuenta con una de las escenas de tensión más impactantes de toda la historia del cine, a mi parecer. Una película que lastimosamente no fue nominada a mejor película, pero que contó con una gran dirección, un excelente guión muy completo y unas actuaciones impresionantes. Y estas han sido mis recomendaciones en la categoría de acción en estos videos. Si te gustaron o si tienes alguna recomendación que quisieras darnos o ya las has visto, por favor déjame o déjanos tus comentarios en la caja de comentarios. Si te gustan estos videos de recomendaciones, te digo dos cosas. La primera, que vayas a la lista de reproducción donde están los diferentes géneros que he publicado. Y adicional, por favor, regálame tu like y sobre todo, compártelo con tus amigos y en todas tus redes sociales. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, así como también en mi página de Facebook en las que siempre les estoy compartiendo noticias relevantes del mundo del cine. Quiero enviar un gran saludo a Samantha por haber adivinado una de las dinámicas que hicimos en uno de estos. Tenemos que hablar de los días sábados, los directos que hacemos todos los sábados a las 21.30 hora de Panamá. Un gran, gran abrazo para ti Samantha hasta México. Espero, como siempre, que este video haya sido de su agrado. Y si es así, nos vemos muy, muy prontito en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.